La angustia se apodera de los familiares de dos pescadores campechanos que están desaparecidos desde el 23 de enero cuando se hicieron a la mar, porque se ha dado a conocer que en progreso rescataron el cuerpo de un hombre y aunque hasta ahora no lo han identificado, temen que se trate de uno de ellos. Y es que desde el pasado 23 de enero, los pescadores José Enrique Huicap Fernández, Felipe Pim y José del Carmen alias El Dragoncito salieron a la pesca y desde entonces no regresaron, según informó el presidente del Comité Pesquero de San Román, José del Carmen Huicap Fernández, hermano del Filipín. Pese a los esfuerzos que se han realizado para dar con ellos, hasta ahora no se tiene información alguna y el último dato que se obtuvo basado en el navegador satelital que llevaba la embarcación se les ubicó a 100 millas al norte de Isla Arena. En la búsqueda participan el personal de la Armada de México y los propios pescadores, quienes llevan al cabo recorridos hasta donde sus recursos les permitan, dado el alto costo de la gasolina, pero conforme transcurren los días, la posibilidad de hallarlos con vida se desvanece. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.